Bueno, de hecho ya el lunes empezamos con esto de los motociclistas de estar revisando que todos esos vehículos traigan sus placas correspondientes, que traigan su licencia, que traigan su casco y que no hablen excedido de las velocidades que están establecidas por la ley de tránsito. En ocasiones se ha dicho que han sido ellos generadores de algunos accidentes, ¿esto es cierto? Sí, es cierto, de hecho tenemos un accidente con motocicleta casi por lo largo del día, entonces también por eso queremos que hagan conciencia de que hay que traer todo lo que requiere o lo que marca la ley de tránsito, esto para el bien de ellos, como el casco que los puede salvar de un accidente y que pueden ellos, o el accidente pueda ocasionarles la muerte por falta de un casco. Por las dimensiones de este tipo de vehículos, bueno, pues es más fácil circular en la ciudad, pero hay que respetar los límites de velocidad. Así es, muchas veces los hemos visto zigzaguear por las avenidas o la calle, inclusive rebasando hasta por la derecha.